La pintura románica, la pintura románica, ustedes ya saben, cristiana siempre, es decir, hay un propósito de difundir el cristianismo pedagógico, pero formalmente tiene cuestiones que ustedes ya conocen de otros periodos, colores vivos y fuertes, línea de contorno, hieratismo en la figura, ahora me gustaría que ir a la imagen, pero les describo brevemente, perspectiva jerárquica y la función pedagógica. La manifestación más importante de la pintura románica es la pintura al fresco, sobre el muro, que es lo que vamos a ver ahora, una imagen aunque sea. Después va a haber decoración de manuscritos, ya hemos visto que con la difusión del cristianismo hay que difundir la Biblia, es decir, la Biblia copiada a mano, ¿no es cierto? Y la Biblia copiada a mano también estaba ilustrada a mano. Entonces, fíjense, esta es la pintura románica más famosa del románico catalán, que estaba en una iglesia en la montaña, en los Pirineos, y se la sacó de ahí para que ahora está expuesta, protegida en el Museo Nacional de Arte Catalán. Fíjense, ¿qué hay acá? ¿Cómo se llama esto? Mandorda, muy bien, que representa a la Virgen María. Esto es en pintura, no escultura, pero la posición es la misma. Y en el medio Jesús, como pantócrator, como que todo lo gobierna. ¿Dónde estaba ubicada esta pintura? Ustedes se imaginarán. ¿En qué parte de la iglesia? ¿Quién acierta? No. En el ábside, muy bien. Atrás, al fondo, en el ábside. En la entrada está el relieve, en la entrada está la escultura, con la mandorla, muy bien respondido. Pero en el fondo, en el ábside, va a estar la pintura. Muy bien que hayan dicho esa respuesta, porque me permite esta asociación. Fíjate qué interesante. En la entrada está la mandorla, en el tímpano, en escultura. Y en el fondo, en pintura, en el ábside, va a aparecer de nuevo Cristo, pero ahora ya policromado, línea gruesa, fuerte línea de contorno, colores planos. Y erático, no hay un estudio del cuerpo detallado, vestido, investido, con ropas reales. No hay desnudo, como en el periodo clásico. En una actitud pedagógica de enseñanza de la palabra de Dios. Y dijimos que la otra manifestación es la decoración de manuscritos. Para alguno de ustedes que quiera profundizar en este formato, es muy interesante, porque empieza a aparecer, esto se llama letra capital. ¿Qué significa? Que es la inicial de cada texto sagrado. Es de mayor tamaño, la inicial, y va a estar pintada. ¿Con qué colores? Los primarios, los primarios, son los más difíciles de conseguir, además. El rojo o púrpura que se obtiene de la trituración de un crustáceo. El azul, que viene del lápiz lazuli, que también es una piedra difícil de conseguir. Y el amarillo, que es oro. Entonces van a ser los colores sagrados. Y bueno, y esto todo se hacía a mano. Así como, ¿vieron el nombre de la rosa de la película? Bueno, los copistas medievales, los monasterios, se copiaban los libros a mano. No había imprenta ni fotocopiadora. No. Lo que había era a mano. Entonces se copiaban a mano y se pintaban a mano. Bueno, entonces manifestación principal de, justamente, la pintura románica es la pintura al fresco sobre pared y también en miniatura, en el otro extremo de tamaño, la iluminación de manuscritos. Entonces ahora, luego de haber visto la temprana edad media con arte bárbaro, celta y vikingo y haber visto la alta edad media con el románico, vamos a ver, después de un, supongo, largo descanso que arran, esto fue la entrada en calor, porque la parte más intensa e importante viene ahora, que es el arte gótico. Gracias.